Pues muchas gracias a periodistas Carlos Hernández por la investigación tan importante que ha hecho y por habernos puesto en contacto con Agustín López. En fin, muchachos, supongo que es ahora cuando me lanzas tu pregunta incómoda. Supones mal, Wyoming. ¿Cómo? Hoy no hay pregunta incómoda. Tengo algo diferente, pero para ello tienes que ver antes este vídeo. Me iba a creer que yo iba a hablar con los periodistas e iba a hablar con el de los tirantes que le llaman. El Wyoming. Pues como no sé decirlo, pues el de los tirantes. ¿Quiere conocerlo? ¿Le apetece? Hombre, claro que me apetece. Trato hecho. Pues bien, señor de los tirantes. Yo siempre cumplo mi palabra, así que hoy tenemos un invitado muy especial en el programa. Agustín López, que está sentado entre el público de esta noche. Pero bueno, qué ilusión, muchacho. Te estás convirtiendo en la nueva Isabel Gemio, por lo que veo. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en el intermedio. Como decíamos antes de la publicidad, Gonzo nos ha traído un invitado muy especial. Precisamente Agustín López, protagonista de nuestro reportaje sobre los campos de concentración. Que tiene nada más y nada menos que 99 añitos de nada. O 99 tacos que de las dos formas puede y debe decirse. Y al parecer tenía muchas ganas de conocernos. Buenas noches, Agustín. ¿Qué tal está usted? Estupendamente bien. ¿Y tenía ganas de conocerme a mí, al de los tirantes? Bueno, sí, a todos. Los que... La señorita... Señorita Sándor Sabatés. La Thais. La Thais también. También, claro. Bueno, que dentro de lo que cabe, después de lo que hemos visto, ha tenido suerte porque vaya constitución. 99 años tiene. Le da tiempo a vivir otra vida después. Pues ya, este es el tiempo que llevo ya siendo mayor. Yo estoy estropeando la cosa de los médicos y de las... Porque llevo muchos años ya. Está haciendo gasto, quiere decir. Claro. ¿Y qué le dice el médico? Cuando va al médico y con 99 años no le dice, ah, demasiado bien está y no le hace caso o le echa cuenta. Voy lo que... lo menos posible voy al médico. Bueno, no se puede. No voy a ir. No, no vaya, no vaya. ¿Y dónde va entonces? ¿A los bares o qué? No, no soy de bar. ¿Hace una vida tranquila? Sí. ¿Dónde vive? ¿Aquí en Madrid ahora? Aquí sí, llevo ya 70 y... ¿Tantos años? Ya veo que está aquí con... Es su hijo, ¿verdad? Y su nieta aquí, a mi derecha. Y mi nieto. ¿Y otro nieto allí? Sí. Qué bien. Bueno, pues le ha dado tiempo a revivir, como decía, ha tenido dos vidas en una. Porque usted con 16 años y todo no se esperaba que el agua de la vida iba a cambiar tanto, ¿no? No, no quería que iba a llegar a tanto. Ya lo creo. Pues yo soy como usted, yo tengo pensado y ciento y pico. Claro, que esté bien. Y el pico además lo dejo ahí, ¿eh? O sea, yo... Yo mucho no, mucho no quiero tampoco. Con 20 o 30 más. 20 o 30 más, pues sí, lo justo. 120 o 130, lo que es una vida media. Claro. Pues muchas gracias, Agustín, por estar aquí con nosotros. Yo también. Me alegro mucho saludarle. Yo también me alegro mucho. Se va a convertir en la estrella del barrio, ya lo verá. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Venga, un aplauso para él, por favor. Gracias.